Estamos en el barrio del Cuti Romero, aquí donde se crió, aquí donde estuvo viviendo hasta los 18 años y esta es la casita de la abuela, aquí vivió, aquí se crió, aquí comenzó sus sueños el potrero está prácticamente ahora habitado por casas, él jugaba acá donde le está mostrando ahora el camarógrafo en ese lugar él salía todas las tardes, todas las mañanas y a cualquier hora a jugar a la pelota y estoy en la casa de la abuela del Cuti, que es más conocida como la abuela del barrio y la abuela María y ya lo digo, casi ya es como mi abuela, me parece que si el Cuti no la viene a ver, me parece que ya pasa a ser mi abuela, una abuela más de los cuatro que tenía, una abuela más, la quinta abuela, porque no saben lo amorosa que es, amorosa, simpática hoy está un poco pachucha, hoy se ha sentido un poquito mal, así que por eso la tengo sentadita acá al costado yo creo que mucha tensión ha estado viviendo y me dijo, mirá, hablo porque los quiero nada más voy a hablar un poquito, así que bueno, se lo voy a agradecer porque está medio pachucha, no María, cómo está, cómo le va gracias por atendernos no, por favor, la gracia soy yo y bueno, sí, Jimé, estoy con tensión alta si me muevo mucho y me mareo, entonces por eso estoy sentada y bueno, sí esperando su nieto todavía no sabemos si viene, no viene ¿a dónde está el nieto? ¿está ahí en Córdoba? mira, no sabe nada ella, parece que no llegó todavía a la provincia así parece, parece que todavía no ha llegado y no sé si podrá venir porque donde él juega en el tótem son muy exigentes tienen algo pendiente todavía y bueno, así que esperándolo acá con el corazón en la mano así bueno, vamos negro, llégate a Córdoba quiero tenerte yo, mi negro, darte un beso, un saludo y decirte, meterle para adelante porque estás muy bien donde estás con esos grandes campeones del mundo y de la vida porque así se juega y sí, si viene, haga un pan caserito porque les encanta eso, eso de eso que siempre de chiquito acá yo les decía ¿cómo era el cutie, pibe? un pan casero, un ñoqui, un tallarín casero todo casero, acá yo hago eso y la otra huele es la mimosa de los dulces, esa cosa bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo era el cutie? se comía todo, porque usted me dijo que hacía buenas pastas que también era algo preferido de él se comía todas las pastas, dejaba un poquito, era buen alumno le gustaba mucho la pelota, ¿cómo era él? que nos cuente un poquito bueno, por empezar, comer, le encantaba comer muy bien y la única que le podía hacer a estos mismos era yo cosas caseras, como ñoqui, como fideos, como empanadas como pan casero, esas cosas y la mamá no, la mamá lo cuidaba con mucha dieta, esas cosas yo lo malcriaba ¿y cómo lo llamaba usted? cuando lo tenía que mimarlo, retarlo ¿cómo era esos mimos o esos retos? ah, yo lo abrazaba así, le decía, hola, mi negro, orejudo ¿cómo anda papi usted? orejudo miraba como diciendo, no, ¿por qué me decía orejudo? claro, él no se veía la borrilla por eso pero bueno, el cariño así, cada uno, cada nieto tiene un apodo que les ponemos a los abuelos, abuelos ya un hombre grande, un campeón del mundo con su hijito, con su familia propia son muy chicos sigue siendo mi negro, mi negro orejudo me lo dice y se emociona, chicos es amorosa es humilde te da todo lo que tiene ¿la mamá o del papá? lo brinda del papá del papá de Quito de Quito sí no lo conozco a Quito pero ella es hermosa y realmente yo creo que todos vamos a hacer fuerza para que venga el Quti a darle ese abrazo porque lo está esperando y el Quti cuando va a Córdoba ¿a dónde vive? la casa de los padres, obviamente no la de las abuelas, seguramente y debe estar por ahí cerca a ver, le vamos a preguntar sé que acá no sé que acá no viene ¿a dónde vive el Quti? vive cerca en Córdoba capital sabemos que por acá se queda en la casa de los padres la casa de la madre ¿cómo es más o menos la rutina? ¿o viene directo a la casa de la abuela cuando viene? mira, cuando viene que es un recorrido fugaz porque en un día en un día hace todo llega, saluda se junta con los primos los invita a comer un asado antes de irse y es un día y al otro día ya se va no sé si él tendrá una casita donde queda un tiempo con su familia o sea, su esposa su hijito tranquilo alejado de todo porque por ahí le hace falta también yo lo entiendo a mí, yo con saber que está bien verlo para mí que venga y me dé un abrazo ya está en mi vida es esa bueno, no se me emocione no se me emocione que no quiero que siga con la atención alta, chicos no le pusimos retorno justamente por eso pero se las quería presentar y le quiero agradecer aquí a María porque realmente es amorosa dulce y si les parece bien cierro con ella con ese mensaje que le dejó a su nieto esperándole y esas lágrimas que también valen oro María esas lágrimas valen oro no se me pongan mal un beso y acá estamos un beso para ella le mando besos mire, tiene muchos nietos ahora no solamente el cuti tiene muchos nietos el barrio y todo ahí mis compañeros sí, claro un beso un beso María que linda Ximena que es un amor es mi nieta del alma así que la nieta del corazón miren, tengo una abuela nueva ya me dijo que soy su nieta qué lindo bueno, un beso un beso para ella gracias gracias gracias